se dice que en el comer está el vivir y sabes por qué porque comer es una necesidad pero cocinar es un arte y como sazonando y degustando ando quiero que veas esta humilde receta y es pata de res guisada la misma ha sido lavada con agua caliente vinagre y limón agrego mis ingredientes acostumbrados tomate cebolla roja cebolla larga aquí tengo ajo sal al gusto vija o achiote y ese cilantro chocuano todo esto lo mezclo muy bien lo que estoy haciendo aquí se llama perdigar perdigar es sofreír un poco el guisado con la proteína para que ésta vaya cogiendo sustancia la pata de res es bien dura por lo tanto de casi una hora mira el resultado agrego limón se sirve con todos sus huesitos para chupar los tiende a quedar baboso pero eso es típico en una pata de res mira esto quedó espectacular acompañó este delicioso plato con unas arvejas al vapor patacones en ajo señores como en la cocina delicia la solita no se desperdicia absolutamente nada ahí agrego ese otro pedacito de patacón que faltaba además tengo de jugo un buen jugo de yuca señores es algo muy nutritivo espero que este vídeo te haya gustado bendiciones chao nos vemos para una próxima